Desde hace unas semanas en las redes sociales circula información sobre enfermedades supuestamente relacionadas con la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, una infección que actúa como el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Allí se citan los casos de jovencitas que habrían sufrido algunas complicaciones por cuenta de esa vacuna. Las autoridades médicas y científicas lo descartan de plano y de paso invitan a no convertir el internet en medio de consulta. Noticias Caracol investiga. Las páginas web y videos que advierten supuestos peligros de la vacuna del papiloma están por todas partes. Allí encontramos a Laura, una niña de 13 años que afirma que tres meses después de recibir la primera dosis que le aplicaron gratuitamente, comenzó el dolor que hoy le impide caminar. Como unos corrientazos de aquí a acá, como si tuviera algo duro, como en mi piel, como si tuviera algo duro que no me dejara mover. Y es algo muy doloroso. La madre de Laura ha tratado de encontrar una explicación. Yo nunca relacioné todo su problema ni sus afecciones con la vacuna, pero después investigando me di cuenta en internet que los síntomas eran los mismos que presentaban muchas niñas en todo el mundo. Después de decenas de revisiones, Laura ha tenido un diagnóstico. Dijeron que tenía una cervicalgia que tenía inflamados los músculos del cuello. En Bogotá está María Paula Mejía, una universitaria de 20 años. Uno de los médicos que le ha visto dice que puede ser artritis reactiva. Su piel se ha vuelto de cristal. Yo ya no soporto el brasier, la tira, todo me pesa, la ropa, la pijama, a mí me duele la espalda poniéndome la pijama. Por eso las madres reclaman ayuda. Nombren un equipo médico científico que determine qué les está pasando al cuerpo a las niñas. Yo exijo que a mi hija se le hagan todos los exámenes correspondientes hasta llegar a un diagnóstico real. Este es el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud y en él afirma que la vacuna contra el papiloma humano es totalmente segura. El director de vacunación del Ministerio de la Salud ha señalado que el gobierno confía en este informe. Alrededor del mundo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Academia Americana de Pediatría, se han pronunciado claramente en hablar de que no hay una asociación entre el desarrollo de alguna enfermedad con la aplicación de la vacuna. La coordinadora del Grupo de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, Lina Trujillo, afirma que se le está achacando la vacuna a eventos de otras enfermedades que no son provocadas por la vacuna. Y es que esas vacunas solamente protegen contra virus de papiloma humano. No me quitan la posibilidad que yo tenga otras enfermedades. Y en la adolescencia es uno de los momentos más grandes en el cual empiezan a aparecer enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoidea. La única contraindicación que tiene la vacuna del papiloma es el embarazo. Por eso la especialista no duda en recomendarla. No solamente la recomiendo, sino que yo ya me la puse. ¿Usted tiene hijas? Sí, tengo una niña de cuatro años. ¿Y la vacunará? Por supuesto. El cáncer de cuello uterino mata seis mujeres a diario en Colombia. La vacunación es un derecho, un derecho que usted decidirá por sus hijas. Hable con su médico. Frente a los casos de Laura y de María Paula, el gobierno se comprometió a hacer un acompañamiento hasta encontrar el diagnóstico de las enfermedades y darle el manejo adecuado. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol.